Hola, mi nombre es Mariana Valentina Gómez Ortiz, tengo 17 años, desde muy niña me ha gustado el arte de la danza y de la interpretación de los instrumentos de percusión, en los cuales me desempeño como el alegre, el llamador, la tambora, el guasá y las maracas, y también interpreto en instrumentos de chirimía el bombo, redolante y platillo, por eso soy una mujer joven talento de Santa Fe de Antioquia. Gracias por ver el video.